Efectivamente, el día de mañana ya es el último día de inscripciones. Hemos estado aquí en la oficina orientando a algunos padres de familia que todavía no están inscritos sus hijos a las escuelas donde tenemos espacios. Y por otra parte, después de que ya mañana concluya, los directores, algunos directores todavía están subiendo las inscripciones a plataforma para después, Victoria, el sistema, decirnos qué alumnos no fueron inscritos para nosotros, a través de las direcciones, llamar a los padres de familia, ver el motivo de por qué no fueron inscritos y orientarlos para inscribirlos.